Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento Todo lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento He guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla Venga mi corazón No quiero que te vayas Si no eres la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverás